Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Atención que se vienen las mejores fechas de Counter Strike, viene un montón de contenido y posiblemente, y lo vais a descubrir en este vídeo, puede volver una operación a CSGO. Gracias a la nueva actualización vamos a descubrir un montón de cosas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa actualización. ¡Let's go! Como sabéis, este mes es increíble para Counter Strike. Dentro de dos días se va a acabar el tiempo límite para enviar skins y pegatinas a la caja del 20 aniversario que además va a tener una cápsula. Por lo tanto, dentro de muy poquito por fin vamos a tener esa caja 20 aniversario en la que se intuye que van a meter skins increíbles y por supuesto todo el mundo está pensando en ese cuchillo de 1.6, en esa de ese legal antigua. Hay muchas teorías y veremos que va a caer en esa caja. Además, el día 29 de septiembre, como sabéis, en la EM de Nueva York, se va a jugar el Showmatch en el nuevo mapa de caché. Meterán ese mapa pocos días después y muchísima gente está muy ilusionada con saber cómo han reestructurado ese mapa. Además, ya están casi todos los jugadores confirmados para ese mapa. Quedan solo dos. Vamos a tener ahí que ni es, pero bueno, definitivamente vamos a tener a de lo mejorcito de la escena de Counter Strike. Pero la gente cree que esto no lo va a ser todo. Y hay una actualización que se acaba de subir anoche que tiene cosas muy interesantes. Vamos a verlas. La primera de ellas, como estáis viendo en pantalla, es una movida de los bots, que es donde vamos a profundizar. La segunda es básicamente el bug que había en vértigo, en el cual no te permitía coger armas en las escaleras. Ya, por fin, lo han reformado. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y ese bug ya lo han resuelto, por fin. Así que ya no tenemos nada que temer. El resto de cambios sin más, pero vamos a profundizar en el cambio en los bots. Básicamente, como vais a ver ahora mismo en pantalla, los bots se mueven como personas reales. Básicamente lo que han hecho es que quieren que tengan un aspecto más realista. Así que, por lo tanto, no van a ser tan ortopédicos como lo eran antes. Y esto solo lo han metido en el modo de Deathmatch. Aún no ha llegado a competitivo. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué hace esto Valve? ¿Qué necesidad tiene Valve de que se mejore cómo se mueven los bots? Porque como bien dice una persona, como vais a ver ahora mismo en pantalla, en un tuit, básicamente lo que viene a decir es que siempre Valve ha querido que los bots sean malos. Porque imaginaros vosotros en una partida competitiva en la que un Platon, un jugador que está comenzando, es peor que un bot. Lo que haría la gente es que era ese jugador malo para seguir jugando con el bot, porque tendrían superioridad. Bueno, el bot jugaría mejor que la persona. Así que, por lo tanto, siempre han querido eso y siempre lo han querido mantener. Así que, bueno, y Valve directamente dice que es correcto lo que está diciendo. Así que aquí la pregunta es ¿Por qué Valve quiere mejorar cómo se ven los bots, aunque se muevan como personas y siempre van a ser así de malos? Pues chicos y chicas, aquí viene la teoría de la nueva operación. ¿Qué motivo? ¿Qué necesidad hay de tocar a los bots? Si no es porque viene una operación en la cual, como sabéis, hay misiones en la que los bots están incluidos. Aquí viene el plato gordo. Y es que también hay un usuario de Twitter que ha descubierto una rama de Guardian. Esto no sé qué coño quiere decir, pero básicamente vemos como hay una rama incluida que es de oleada. Y como sabéis, en las operaciones hay oleadas. Y esto me hace muy, muy feliz. Por lo tanto, ya chicos y chicas, en la base de datos están metiendo cositas que tienen que ver con la nueva operación. Pero esto, joder, con el gaño, si es que fijaros, si es que se me ve ilusionado. Que por cierto, disculpad mi voz de mierda, hoy estoy malo, en España ha llegado el frío y estoy con un constipado de caballo. Pero bueno, no os libráis de mi vídeo. Además, chicos y chicas, Nors, como sabéis, una persona que tiene bastante renombre en la comunidad, ha dicho que ha mirado básicamente en el update de los bots y dice que es increíble, que hay un montonazo de cosas nuevas y hay nuevos añadidos y han añadido otra rama en la parte de las operaciones que pone Operación, Operation Type, básicamente. Otra rama más en la operación. Así que chicos y chicas, aquí ya, yo creo que es blanco y en botella, ¿no? Viene ahora una buenísima parte para la gente de CSGO. Viene un nuevo mapa, viene unas nuevas cajas con cápsulas y una gran actualización. Que nosotros nos merecemos, porque la actualización que llegó por el 20 aniversario fue una tremenda mierda. Por lo tanto, yo creo que Valve se ha dado cuenta de que nos merecemos algo más. Y ya que ha acabado el Major, ya que ha acabado ese gran evento en el cual no podían tocar nada del juego, porque imaginaros la que se podría haber liado, porque siempre que Valve toca algo, imaginaros como con el Danger Zone, cuando metieron el Danger Zone se lió muy bestia. Básicamente se cargaron todo el juego, por lo tanto, Valve ha esperado, yo creo, hasta después del Major. Y por lo tanto, va a venir una operación. Esto es lo que está en la base de datos. Esto es 100% real, ¿vale? Hay muchísimas cosas que están en la base de datos que aún no han salido lanzadas. Yo os traigo todo lo que he encontrado, toda la información que hay dentro del juego. Y ya a partir de aquí, vosotros en los comentarios me decís qué es lo que opináis. Y veremos si llega o no esta operación, porque como digo, no tiene sentido que toquen los bots. Nadie ha pedido nada acerca de los bots si no es porque viene algo gordo. Así que hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Un vídeo corto, pero un vídeo muy muy interesante que quiero que me digáis, como he dicho antes, lo que opináis. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!